Una persona muerta y otra trasladada de urgencia al hospital fue el saldo de un trágico accidente ocurrido sobre el carril exterior del anillo periférico. Se trata de una pareja que presuntamente iba discutiendo mientras el labor oxiso conducía. Al parecer se dirigían a Ciudad Cauquel, pero a la altura de kilómetro 47 más 500, el hombre perdió el control del volante y después de irse a la hondada del periférico, se estrelló contra un árbol. Una ambulancia se llevó a una mujer al hospital mientras que el hombre murió en el lugar del accidente.